Go beyond the battle, get ready, destroy, begin, let's go, kneel Bien, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Fighters, esta vez con Street Fighter 5 Y ya la semana que viene retomamos directamente con el Guilty Gear Strive A ver como salen estas partidas En teoría mi ejecución estuvo mejorando bastante Así que veremos como salen estas partidas de ahora En general hasta ahora nunca tuve buenos matchups contra Ken No sé si es porque yo soy un shoto o justo Kage tiene problemas contra este personaje No creo, son los dos shotos, deberían ser, tener las mismas ventajas y desventajas Pero bueno, veremos, veremos que pasa Bueno, el film es de él, pero siento que nos acompaña a nosotros Dale Bueno Ok, bien Bien Pifial y lo aturdimos No Bien Quédate en la esquina, por favor Ok, sabe lo suficiente para hacerme un antiaire Bien Pero no está tequeando ni por afano los throws Bien Bien Perfecto Bien Ok Me gusta, me gusta el ritmo de esta partida Esa conexión ¿Por qué estás aflojando ahí? Ok, mientras afloje En la pose de victoria y no en la partida no hay problema A ver si me sale Porque ese único combo que sé hacer con Kage Solamente lo sé hacer Saltando Tipo desde un ataque de salto Que no es bueno Pero O sea, en realidad Lo sé hacer Desde otro lugar Pero no me sale Nos está soñando bastante bien Y está castigando apropiadamente Pero mientras no sepa tirar No pasa nada Uh oh Activamos el trigger Dale Tiremos Bien Por favor, decime que esto pegó Vamos Qué linda Qué linda pantalla de KO Uh Pero bien, bien Le ganamos el primero Ojalá se pete el segundo Porque me gustó la partida Y mira Esto nos dieron 50 pesitos de Fight Money Dale Si me van a notar Si me van a notar Que no estoy diciendo mucho En el de hoy Como todavía no le agarré La mano tanto Al Steel Fighter Es un juego que demanda Incluso más concentración Que el Que el Fighters Entonces es como que Le estoy dedicando más Brain Power a jugar Que a comentar Así que por ahí lleno El espacio muerto Con sonidos guturales Bien Dale Mal Y me lo tendría que haber visto venir Hace poco aprendí Cómo se llama eso Eh Tipo porque Cuando él me hace un Un Yoryuken Y yo se lo bloqueo El Punish Que yo le puedo hacer Es muy grande Pero si lo único que hago Es tirarlo Le estoy haciendo el Punish Más débil posible Hace poco Aprendí que eso se llama Uh Se llama Chicago Punish Pero también le pueden Cambiar el nombre Por cualquier ciudad En la que estén Así que tranquilamente Podría ser el Cabo Punish O Buenos Aires Punish Bien Mal Pasa que Con el único Convoque de hacer No sé si llegó A castigarlo Pensé que se iba a acercar más Ok No le puedo ganar el poke Bien Ok Veamos si podemos recuperar La ventaja de vida Ok Para Bien A ver si sabe lo que es esto No Muy bien Ganamos No me esperaba Que hiciera tanto daño El Demon Pero bueno Está bien Una victoria Es una victoria Bien Ok Che Bastante bueno El primer set Del día Veremos como salen Los siguientes Bien A ver como sale esta Ojalá Igual lo mejor Que el anterior Que salió bien Lo que si me gustaría Es que sea contra otro oponente Porque estoy notando que Bien Hay veces que Me encuentro partidas Con la misma Y la misma persona Una y otra vez Que a ver No está mal Sobre todo si la persona juega bien Tipo son partidas entretenidas Y además Está bien Si el juego encuentra Alguien con buena conexión Uno no le puede pedir che Pero cambiemos de oponente Solamente para hinchar las pelotas Pero para los videos Queda más copado Si juego contra Contra más de un oponente En diferentes momentos Igual a A este personaje Ni idea Tipo debo haber peleado Contra ella Dos Tres veces Y honestamente No me acuerdo que hace Sé que tira fuego Sé que tira patadas Es más Creo que una de las pocas veces Que si le peleé Fue en uno de los primeros videos Que subí de Street Fighter Y me cagó palos Así que veremos como sale Algo que no expliqué La razón por la cual Empecé a jugar con Kage Es porque me parece Que este traje de Asura Es épico Ni siquiera Porque el traje default No me gusta Es este color Que hace que para mí Se vea bien Oh oh Uh La famosa teletransportación De Street Fighter Bueno no Cortemos a una Cuando encuentre una partida Con mejor conexión Bien A ver si estas partidas Salen mejor Parecería que es el mismo Que en de antes Así que no tendrían por qué Salir mal Las partidas Que va Por ahí nos quedan trompadas Por ahí es otro Ken Incluso Que no cambió el traje Pero bueno Esperemos que no Esperemos que sea el mismo Y esperemos que tenga buena conexión Es de Brasil Eso me acuerdo No me acuerdo Si estaba jugando en Playstation El otro Pero bueno Dale A ver que sale No saben lo que fue La partida anterior Injugable Pero De las peores conexiones Que tuve hasta ahora Jugando Street Fighter No puedo esperar No puedo esperar A que salga El El Guilty Gear Que tiene Un buen Net Code Dale Dale Ken Te lajito Te destruyo No Bien Ok Si no te queda el throw Es el mismo de antes No Dale Bien Ay Que salame Bien Perfecto Por otro lado Ok 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 La podemos dar vuelta No Ok Un round Un round No más Vamos Bien Otra vez Bien Lo bueno es que Acabamos de descubrir Que si puedo castigar El 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 Shoryu de él Con el combo Que conozco Ok Eso seguro Lo podía castigar mejor Y no me salió Listo Lo tiré toda la partida Pero lo que les dije Si están haciendo Una sola cosa Para ganar Y esa cosa funciona No tienen por qué hacer más No gasten más energía Mental De la que necesitan Bien 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 Dale Hace el Shoryu Te lo pido por favor Creo que Ojo Un boludo no es Sabe que se lo Puedo castigar Y no lo está haciendo Y ahí lo hizo Y me lo comí Que boludo ¿Para qué hablé? No Y yo no sé Si se da cuenta Pero a mí No me sale Hacer para este lado El Shoryu Dale Lo bloqueé Estoy segurísimo Que lo bloqueé Pará Todavía la podemos dar vuelta Bien No No importa No importa Pará Nos ganó Bueno Por eso El set no se define acá Dale La siguiente se la ganamos O sea Le ganamos la siguiente Y le tenemos que ganar La siguiente a esa Tenemos que resetear el set Dale Bien ¿Toqué? Ok, ok Me agarró la duda Si había tocado aceptar o no No pensé que eso tenía tanto alcance Bien Bien Hácelo No Ya lo voy a convencer De que haga el Shoryu Que en ese Y se lo castigo Bien Ahí se escuchaba Que estaba spameando El El throw Buen momento para hacerlo Y no lo hice Que boludo Dejé de bloquear Ah, no importa Bien Ok, ok Eso fue lo seguro Y por suerte funcionó Acá que estás haciendo La pose Fuera de pantalla Que boludo Que boludo Me salió mal Lo podría haber Re castigado Ups Ok No parecería saber Un combo muy extenso De eso Que igual Le está yendo No se está ganando Así que No tiene por qué saberlo Ay, no No puedo creer Dale Dale Que se puede Dale Que se puede Al final Resultaron Buenas partidas No solo en conexión Bien Yo sabía Que ibas a saltar Dale Bien Te lo bloqueo Eso tendría que ver Como lo puedo castigar Bien Perfecto Todo ese daño No Si no lo dropeaba Ganábamos Esto pega No Pensé que Iba a tocar un botón Dale Con uno Uno Te lo gano Un error Perfecto Bueno Che Me puso nervioso Por un segundo Pensé que Que le íbamos a perder Esa partida Dios Casi me muero Ahí atragantado Así de nervioso Me puso Como sé que me voy a tener Que saltear Toda una partida En la edición Me cuesta saber Si ya tendría que ir cortando El video O no Pero No no Hagamos una más Siento que Que tres partidas Es un buen número Ah pará Me falta una contra él Ah ok Listo Bueno Que sea Hoy va a ser un video cortito Entonces Todo contra Ken Bien Ojalá supiera ser el Shoryuken De este lado Lo sabrá Porque sigue saltando Por allá O él sabe O le pasa lo mismo Y no lo sabe hacer Del otro lado No me salió Tarde demasiado No Tarde demasiado en hacerlo No Como puede ser Que eso no haya salido Dale Ayúdame Mal Equivócate Bien Dale Perfecto Yo sé En algún lugar El pixel mágico De mi vida Debe estar Yo no lo veo Así de mágico es Casi la perdimos Esa Ok Me gustaría No desperdiciar El super Si lo puedo Aturdir O pegar El combo Que quiero hacer Lo podemos meter De manera segura Bien 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 Acá lo hacemos Y esto debería matar Si no estoy equivocado Si Impecable Ok Si Honestamente Hoy va a ser un video Iba a ser un video cortito Independientemente De De la conexión Ando Estuve corto de tiempo Y de energías Así que por ahora Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar acá La de siempre Si les gustó Si no les gustó Denle like Suscríbanse Compartan el video Y ante cualquier otra cosa EU Nos vemos la semana que viene Con Guilty Gear Strive ¡Gracias!